El video publicado por una página de Facebook del municipio de Toluca causó indignación entre los usuarios de la red, quienes en sus comentarios aseguraron que cuando han tenido una situación de emergencia se han tardado en contestarles y en ocasiones no han recibido respuestas. En dicho video se puede apreciar como los servidores públicos juegan muy divertidos con las sillas dentro de la estación a una especie de trenesito sin atender los teléfonos que se encuentran sonando. A continuación el video íntegro que tiene una duración de 11 segundos. Cabe señalar que hasta el momento ninguna autoridad ha comentado algo al respecto. Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin